¿Papá, me llamaste? Hijo, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, papá? Ah, ya sé. Pancho, Panchito. Seguro Pancho te dijo que me vio durmiendo, ¿no? Pero la verdad es que no estaba durmiendo, estaba descansando. Es que tú no sabes lo agotador que es limpiar baños todo el día, papá. Sobre todo cuando se atoran. Yo no entiendo por qué la gente insiste en tirar el papel en el water, para eso están los tachos. Por ejemplo, el otro día... ¿Me dejas hablar? Te vas a demorar porque todavía me faltan barrar las escaleras y son diez pisos que tengo que ir de arriba, abajo, arriba. ¡Nicolás! Perdón. Tengo que darte una buena noticia. Y sé que es una buena noticia para ti porque cuando la escuches vas a saltar hasta el techo. ¿Ya no voy a limpiar los baños? Dime, por favor, que ya no voy a limpiar los baños. Ya no vas a limpiar los baños. ¡Ay! Gracias, sabio padre. ¿Y ahora cuál es mi cargo, ah? ¿Ya me toca una gerencia? ¿Una fisita? ¿Nicolás? Te voy a mandar de regreso a casa. ¿Ah, quieres que te traiga unos papeles? Ya entiendo, ahora voy a ser el chico del mandado. El del mandado. Bueno, está bien. No, hijo mío, no me entiendes. Ya no trabajas en esta empresa. ¿Me estás despidiendo? ¿Despidiendo suena feo? Te estoy rescindiendo el contrato. ¿Pero, pero por qué? ¿No te gusta cómo limpio los baños? Papá, te juro que yo lo puedo hacer mejor. Lo único que necesito es que compres más ácido muriático y unos nuevos guantes porque en realidad... No, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No quieres irte? ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto que te estoy hablando en serio. Creo que ya aprendiste la lección. La próxima vez, antes de hacer las cosas, las vas a pensar mejor. ¿Entonces me puedo ir? Las puertas están abiertas. Gracias, papá. Esto es mucho mejor que limpiar baños. Ahora voy a dedicarme 100% a mis estudios, te lo prometo. Eso espero. Papá, fue un gusto tenerte como jefe, ¿ah? El gusto fue mío. Chao, papá. Y gracias por la oportunidad. Me encantó. ¿Nicolás? Hijo. Nunca te olvides que algún día todo esto va a ser tuyo. Sí. Gracias, papi. Papá, ¿por despido intempestivo no me correspondería una indemnización por parte de la empresa? ¿Ah? Veo que aprendes rápido. Por supuesto, soy un de las casas. Me gusta esa palabra. Indemnización. Gracias, ex jefe. Creo que Nicolás va a ser un buen empresario.